Es un placer estar con ustedes hoy para hablar de algo que me parece muy importante para la enseñanza de una lengua, los factores afectivos. Me gustaría empezar con unos hechos. Hecho. Muchos alumnos carecen de motivación y progresan poco en el aprendizaje. Hecho. Muchos otros alumnos muestran entusiasmo en el aula, aprenden bien el idioma. Hecho. A veces, por mucho que preparemos nuestros materiales, nuestras clases no son satisfactorias. Y hecho. Podemos experimentar la magia de facilitar el aprendizaje profundo y duradero en nuestras clases. Considero que la diferencia entre cada par de hechos tiene que ver con nuestro tema, lo afectivo en la enseñanza de la lengua. La investigación apoya esta idea. Según los resultados de un estudio de APSI y ROBAC, en clases donde se tienen en cuenta los aspectos afectivos, los alumnos logran más académicamente, tienen un autoconcepto más positivo, causan menos problemas de disciplina. Pero eso no es nada nuevo. Hace muchos siglos, Aristóteles nos decía, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y Joseph Redoux, neurocientífico de Estados Unidos, ha afirmado que la mente sin lo afectivo no es mente. De la misma manera, Antonio Damasio, que hace unos años recibió el premio Príncipe de Asturias para Ciencias, dice que aspectos de emoción y sentimientos son indispensables para la racionalidad. En España, Francisco Mora es un conocido neurocientífico que sale en la televisión y todo. Y en su libro Neuroeducación, afirma que sin emoción no hay curiosidad, ni atención, ni memoria, ni aprendizaje. Y mirando ahora la enseñanza, creo que todos sabemos que para un alumno recibir información no es lo mismo que comprender y aprender. Este dibujo representa la típica clase donde el profesor está siempre delante de la clase, hablando, controlando todo, sin tener mucho en cuenta a los alumnos, algunos de los cuales están a punto de dormirse. Y en este otro dibujo, hay un ambiente muy diferente, más dinámico y participativo. Los dos tienen que ver con un debate hace años en el Cumbre Mundial para la Innovación en Educación, donde profesores importantes de todo el mundo hablaron de cómo creían que sería la escuela en 2030. Concluyeron que las clases magistrales desaparecerían y el profesor tendría como principal misión guiar al alumno a través de su propio proceso de aprendizaje. Los alumnos interactuarán entre ellos y con el profesor, de forma que se produzca un aprendizaje colaborativo. Me gusta la definición del Dr. Zhao de la enseñanza. Es el arte de cambiar el cerebro. Pero para cambiar el cerebro de los alumnos, tenemos primero que conectar con sus cerebros. Y dos tipos de claves para conectar con el cerebro de los aprendices son lo que les hace sentir cómodos y les hace sentir interés. En otras palabras, cosas relacionadas con lo afectivo. Para entender en qué consiste lo afectivo en nuestro campo, siempre me ha gustado una cita del profesor Earl Stivek, alguien que tuvo mucha importancia para promover la enseñanza de lenguas en las últimas décadas del siglo pasado. Él decía que el éxito en el aprendizaje de una lengua extranjera depende menos de materiales técnicos y análisis lingüísticos, no que no son importantes, pero el éxito depende más de lo que sucede dentro de y entre las personas en el aula. Con esto, define la dimensión afectiva en el aprendizaje de otra lengua. Con dentro de, se refiere a los factores individuales como motivación, ansiedad, autoestima, estilos de aprendizaje. Y con entre, a los factores de relación entre profesores y alumnos y entre alumnos. Y el marco común europeo de referencia, señala también la importancia de lo afectivo. Cuando describe la competencia existencial que hay que tener en cuenta en la enseñanza, y que incluye varios factores afectivos. Y dice, todos ellos inciden enormemente en los actos comunicativos de los aprendices y en su capacidad de aprender. Así, el marco común también apoya la importancia de los factores afectivos en nuestra enseñanza. Bueno, todo esto, ¿qué significa para nuestras clases? En primer lugar, que algunas veces nos viene bien considerar las actividades que usamos y tal vez traer algunas nuevas que creamos. Por ejemplo, aquí hay una típica actividad del libro de texto. En parejas, las personas tienen que hablar como si estuvieran en una tienda de animales. A es dependiente. B quiere comprar un pez tropical. Si vemos las características de lo que se considera una actividad efectiva, vemos que no cumple, no tiene significado personal para los alumnos, ni tiene en cuenta sus emociones y cuerpo, ofrece poca posibilidad de elegir, y no hace nada para favorecer la dinámica del grupo. No ayuda a los alumnos a conocerse. Podemos comparar esto con una actividad de Gertrude Moskowitz que se llama Fuego. Aquí decimos a nuestros alumnos. Cuando vuelves hoy a tu casa, ves que está ardiendo. Por fortuna, está a salvo tu familia, tus plantas, tu pez tropical. Pero el bombero en la ventana dice que solo puedes salvar una cosa más, que la casa se cae. ¿Qué salvarías de todo lo que tienes? Ellos piensan un momento y les dicen al compañero al lado lo que salvarían. Los dos se levantan, se mueven por el aula un poco, y luego con otra pareja, cada uno cuenta lo que su compañero salvaría. Aquí vemos que esta actividad cumple ampliamente con todas las características. Así, nos puede ser útil a la vez crear nuevas actividades para nuestros alumnos. No cuesta mucho trabajo, ni tenemos que dejar las otras cosas en nuestros programas y libros de texto. Pero pueden servir para cambiar el ritmo y mejorar el ambiente de clase de vez en cuando. Me gusta mucho una frase del educador norteamericano Parker Palmer. Él dice que las técnicas son lo que usa el profesor hasta que sea un profesor de verdad. Decía que saber y hacer es parte del buen profesor, pero sobre todo como somos con nuestros alumnos. También me parece útil el concepto del profesor Adrian Underhill sobre la evolución del docente. Explica que en el nivel básico está lo que él llama lector. Alguien que conoce la lengua así puede enseñarla. Pero no todo le va bien y se pone a estudiar para aprender métodos. Y ya es lo que Underhill llama profesor. Y le va mejor. Pero no todo bien siempre. Así se sigue formando y llega a ser facilitador. Que además conoce las maneras de generar un clima psicológico propicio para un aprendizaje de alta calidad. Y esto incluye la consideración de lo que pasa dentro de la persona y entre las personas en el grupo. Ahora, ¿cómo llegamos a ser profesor de verdad o facilitador? Hay muchos pasos, pero vamos a ver ahora solo tres. El primer paso, vamos a responder una pregunta. Después de una clase que no ha ido bien, ¿qué harías? ¿Quejarte a tus compañeros, ponerte de mal humor, echar la culpa al tiempo o tal vez lo que yo haría, comer chocolate? ¿Te ayudarían estas reacciones? No. ¿Qué es lo que te puede ayudar? La reflexión. ¿Qué hacemos en el proceso de reflexión? Pensar en algo de la clase que no salió muy bien. Recordar todos los detalles. Generar diversas explicaciones por lo que pasó. Y decidir qué podría cambiarse para que en otra situación parecida todo iría mejor. Un segundo paso, la empatía. En inglés se define como put yourself in someone else's shoes, pero en español es aún mejor. Ponerte en la piel de otro. Esto no quiere decir darle la razón a la otra persona, sino intentar entenderle. Y puede ser muy útil en el aula. Y se puede incorporar en algunas actividades, como este, me llamo. Con esta actividad en clase, le doy una hoja a cada alumno. Ponen su nombre y luego intercambian las hojas con un compañero o una compañera para ponerse en la piel de la otra persona e intentar responder como creen que lo haría la otra persona. Luego lo devuelven y les resulta muy divertido normalmente. Y otra cosa que puede ser útil. Trabajar con el lenguaje para expresar empatía. Darles un banco de expresiones, algo que normalmente no viene en libros de texto. Expresiones que pueden usar en situaciones positivas y otras para situaciones negativas. Y después de repasar el lenguaje, se hace una actividad así. A cada alumno se le da una tarjeta con dos cosas buenas y dos malas. Eligen una y empieza una conversación sobre lo que han elegido. El otro alumno tiene que responder con empatía. Y un tercer paso se ve en este diálogo, en una clase de lengua extranjera en Madrid. ¿Cuál es el error importante aquí? ¿Y quién lo ha hecho? Evidentemente, el alumno se ha equivocado con un verbo. Pero el profesor cometió un error más importante. En una clase donde los alumnos deben hablar, el profesor ha perdido una gran oportunidad de tener a los alumnos interesados en hablar y preguntarle a John cosas sobre Rosalía y Rafa Nadal. El profesor no ha escuchado al alumno. Solo un pequeño error que podría corregir en cualquier otro momento. Así, un tercer paso para ser profesor de verdad, profesor facilitador, es la escucha activa, donde podemos empatizar, no juzgar, escuchar con atención lo que el hablante dice y su lenguaje verbal o no verbal, mostrar interés y comprensión de forma no verbal, no interrumpir. Me gusta el idiograma chino para el verbo escuchar, dice mucho. Se compone de varios elementos, oído, tú, ojos, atención total y corazón. Creo que explica muy bien lo que es realmente escuchar. Ahora podemos mirar los elementos que usaba Earl Stiebeck para explicar lo afectivo. Primero veamos entre las personas. Como decía Dygotsky, el aprendizaje es primero intermental, entre mentes que interaccionan. Nuestra clase funciona mejor si es una comunidad de aprendizaje, donde los alumnos se conocen y se respetan. Hay interacción entre los alumnos. Hay oportunidad para socializarse, no solo para asimilar información lingüística. El profesor Brancet nos recuerda que para usar la lengua neta en una clase, el alumno atiende a muchas cosas además de la lengua, como también sus necesidades personales y sociales. Ahora bien, algunos profesores dirían, ¿por qué me voy a preocupar de otras cosas? Enseño la gramática, el vocabulario, etc., y ya está bien. A estos profesores le diría, ¿pero realmente quieres que tus alumnos aprendan la lengua? Nos conviene preocuparnos también de lo que pasa entre las personas en clase, porque los alumnos atentos pero relajados y contentos en el grupo aprenden mejor. Una atmósfera emocionalmente segura anima al alumno a hablar. Y para aprender a hablar una lengua, hay que hablar. Nuestro modelo hoy es enseñanza que está centrado en los alumnos. Pero como recuerda Steveck, el profesor es la figura central porque es quien cree la atmósfera interpersonal. Como los profesores somos parte del grupo, a veces conviene compartir algo de nosotros con ellos. Algo que hago a veces es la actividad secretos y mentiras, donde pongo una lista de cosas en la pizarra o en la pantalla. Algunas mentiras, otras verdades pero no obvias. Y voy leyendo para que levanten la mano si creen que la frase es verdad. Luego vuelvo, leo la lista otra vez y digo si son verdades o no. Comento algunas cosas y así me van conociendo también. La vida del grupo es algo que tiene etapas y me gusta trabajar con cada etapa. Por ejemplo, al principio buscar actividades para romper el hielo. Algunas características de esta etapa serían Facilitan el aprender los nombres de los demás. Incluyen algo de información personal. Reducen la ansiedad y la inhibición. Favorecen la cooperación. Y luego podemos buscar actividades que dan cohesión al grupo. Que les dan oportunidades de trabajar juntos. Una actividad que me gusta para esto va así. Imprimo frases muy buenas de personas famosas. Los recorto para que haya un trozo para cada uno y los reparto aleatoriamente. Todos con los trozos de un color se juntan a ver su frase y a inventar juntos una manera creativa de presentarla a la clase. Aquí hay un ejemplo con la frase de Martin Luther King. ¡Aplausos! 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 Después de hacer una actividad así en grupos, podemos pedirle que sigan juntos un rato y que buscan cosas que tienen en común. Por ejemplo, una cosa que todos hacemos en el tiempo libre, un lugar donde a todos nos gustaría viajar, una meta que todos tenemos, un rasgo positivo que todos compartimos. También pueden tener algo especial al final. Un ejemplo de esta actividad de un libro de texto, donde les piden a los alumnos que escriban un buen deseo a al menos dos compañeros y luego que comenten en clase las notas recibidas. Esta actividad reconoce la importancia de cerrar bien el grupo al final, pero hay un problema. Si alguien no recibe ninguna nota, no va a tener buenas ideas sobre el grupo o sobre la lengua. Y podemos ponerles en grupos de dos o tres y escriben una nota a cada uno. Así, al final, podemos intentar generar un sentimiento positivo sobre los esfuerzos llevados a cabo en el proceso de aprendizaje. Y como el proceso de aprendizaje de la lengua no ha terminado, así sería bueno bocetar futuras metas en el proceso de aprendizaje. Ahora volvemos a la otra parte de lo afectivo, dentro de la persona, los factores individuales. Seguramente el factor más trabajado es la motivación, donde, según se dice, el deseo más la energía nos llevan a la acción y esto al éxito. Chomsky se refería a esto cuando dice, la verdad del asunto es que aproximadamente el 99% de la enseñanza es lograr que los alumnos se interesen por el material. Esto es la motivación. Ahora, ¿diríamos que esta alumna está motivada haciendo un ejercicio de rellenar huecos? Desde luego que no. Pero podemos hacer algo parecido, pero más motivante. Primero los alumnos tienen que elegir qué palabra le parece mejor en cada caso. Y luego les ponemos este vídeo para ver si acertaron. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Y relacionado con la motivación, hay algo que es fundamental en el aprendizaje. Así que a veces podemos incluir alguna actividad donde trabajan con la lengua, pero de forma divertida. Como este. ¿Qué hizo Lidia ayer? En esta actividad trabajan con los verbos en el pretérito. Vamos a proyectar imágenes que muestran lo que hizo Lidia ayer. Pero un alumno se pone delante de la clase sin mirar la pantalla. Y el resto de la clase van a mostrarle lo que hizo Lidia con gestos para que lo adivinen. Cuando lo aciertan, se pasan a otra imagen para adivinar y otra. Ahora, para otro tema, una pregunta. ¿Esto es verdad o falso? Los alumnos que creen que no pueden aprender la lengua tienen razón. No pueden. Es verdad, a menos que cambien esa creencia. Esto tiene que ver con otro factor afectivo, la autoestima. Nuestro autoconcepto es cómo nos vemos y nuestra autoestima es cómo sentimos con esto. Y sabemos que los dos influyen mucho en el aprendizaje. Ahora, nadie nace con baja autoestima. Todos nacemos así. Pero hay muchos enemigos de la autoestima en el mundo. Y algunos alumnos no tienen buena autoestima. Pero esto es algo que podemos trabajar a la vez que enseñamos la lengua. El profesor Robert Reisner tiene un modelo de cinco componentes de la autoestima que podemos trabajar en el aula. Seguridad. Sé que me siento seguro. Identidad. Sé quién soy. Pertenencia. Sé que los demás me aceptan. Propósito. Sé lo que quiero lograr. Y competencia. Sé que soy capaz. Vamos a mirar un par de ellos. Con el sentido de seguridad, los alumnos se sienten más cómodos. Asumen riesgos. Hacen preguntas y expresan su opinión. Concentran su energía en la tarjeta que se propone. Uno de los peores enemigos de la seguridad de los alumnos de lengua extranjera es el miedo a cometer errores cuando hablan. Así, una actividad que uso es poner unos seis o siete citas como estos sobre errores en las paredes. Y les digo que dan vueltas a leerlos y se quedan al lado de la cita que más les gusta. Y con los demás que eligen la misma cita, cuentan algún momento en sus vidas cuando han hecho un error en algo. Y después les comento que a veces hacemos errores cuando hablamos la lengua que aprendemos. Pero no debemos tener miedo de hacer errores. Todos lo hacemos a veces. Como profesores, importa cómo tratamos los errores. Corregir el error de un alumno puede contribuir a su creencia que no vale, que no sirve para aprender. O puede ser una ventana para mejorar su aprendizaje y darle confianza. Otro sentido para trabajar la autoestima es el sentido de identidad. El sentido de identidad se refiere al conocimiento y las percepciones que tenemos de nosotros mismos. Tiene que ver con lo que Don Quijote dijo a Sancho Panza. Haz de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Para promoverlo, podemos demostrar aceptación de los alumnos e interés en ellos como personas. Y ayudar al alumno a reconocer sus fortalezas y sus puntos para desarrollar. Apoya nuestro sentido de identidad cuando hablamos bien de nosotros mismos. Esto se puede hacer en este juego, donde en grupos de tres o cuatro, van tirando una moneda y con cara mueven una casilla con cruz dos. Y lo que dice ahí, tienen que comentar con los demás del grupo. Con atención a la autoestima, podemos plantar semillas. Semillas de confianza. Esto importa porque clases sin confianza, sin motivación, sin participación activa, son clases sin aprendizaje. Entonces, el estado óptimo para aprender es reducir la inseguridad y la ansiedad, y potenciar la confianza y el interés en lo que enseñamos. Ahora, el profesor Leo Van Leer dijo una vez algo que me ha parecido muy interesante. Usar solo el libro de texto en el aula limita enormemente tu capacidad de participar en una enseñanza innovadora y creativa. Así, siempre he querido crear actividades nuevas para mis clases, y con mis alumnos de metodología de la enseñanza, les he animado a hacerlo cuando empiecen a enseñar. Y algo que nos ayuda a crear actividades tiene que ver con este dibujo de un profesor que dice que quiere dar una prueba justa. Nos reímos porque subir un árbol no es lo mismo para un elefante o un pez que para un mono. Y esto tiene que ver con una teoría importante del profesor Howard Gardner. Su teoría de las inteligencias múltiples ha tenido mucha influencia en la enseñanza. Él explica que aunque lo que miden los test de inteligencia normalmente son la inteligencia verbal lingüística y lógica matemática, hay otros tipos de inteligencia que pueden ser útiles tener en cuenta en nuestra aula. En su modelo, hay ocho. Vamos a mirar un par de ellos. Una que me parece muy importante es la inteligencia corporal sinestésica. Tenemos todos tres aspectos, lo cognitivo, lo afectivo y lo físico. Hace unos años, en el periódico español El País, había un artículo titulado Si vas en bici, eres listo, que explicaba cómo el movimiento del cuerpo llevaba a actividad cerebral más intensa, más oxígeno al cerebro, más conexiones entre neuronas, mejor concentración. Así, si buscamos manera de dejar a los alumnos moverse un poco de vez en cuando, puede ayudar en su proceso de aprendizaje de la lengua. Una forma es lo que llamo pasear por las paredes, donde, siempre que nuestra aula lo permite, ponemos algo en las paredes para que se levantan y vayan viéndolo, como la actividad de frases sobre errores que vimos antes. Una actividad que usa mucho es, sé lo que estás pensando. Aquí pongo fotos de varias personas en las paredes, y los alumnos van andando mirándolos, y sin decir a nadie cuál, eligen uno y luego inventen una frase que esta persona podría estar pensando. Se sienten y van diciendo las frases, como por ejemplo, a ver si mi equipo ha ganado el partido. Y los demás intentan adivinar cuál de las personas habría dicho esta frase. Ahora, si no se pueden mover por el aula, se puede adaptar la actividad simplemente proyectando todas las fotos, como aquí. Otra de las inteligencias que tiene muchas aplicaciones en el aula es la visual espacial. Cosas que ven. Si los alumnos tienen imágenes delante para una actividad, puede resultar más fácil hablar. Como aquí, podrían hablar en parejas de semejanzas y diferencias entre los dos cuadros. Ahora, si miramos qué tienen en común estos grandes genios de las artes y las ciencias, una cosa sería que todos ellos, en sus procesos creativos, usaron imágenes mentales. De hecho, Aristóteles decía, es imposible pensar sin imágenes. Y hace mucho tiempo, John Dewey, importante referente en las ciencias de la educación, afirmaba que la imagen es el gran instrumento de la enseñanza. Lo que los alumnos sacan de cualquier materia es simplemente las imágenes que ellos mismos forman. Al activar imágenes mentales, tenemos diferentes experiencias sensoriales sin un estímulo externo, como ver con el ojo de la mente, pero también podemos oír con el oído de la mente. El neurocientífico Antonio Damasio decía, considero la imagen la base de la mente. Cuando trabajamos con imágenes mentales en el aprendizaje de una lengua, puede ayudarles a los alumnos a recordar mejor lo que aprenden. Activar la motivación. Ayudarles a entender la lengua que escuchan y leerlo mejor. Y proporcionarles cosas que quieren decir cuando hablan o escriben. Así, en cuanto al alumno y su proceso de aprendizaje, las imágenes mentales pueden ayudar de muchas maneras. Por ejemplo, con la memoria, si asocian palabras que aprenden no solo con la palabra en su lengua materna, sino sobre todo a lo que representan, recuerdan mejor. Por eso es más fácil aprender palabras como casa, libro, árbol, que palabras como sin embargo o aunque. Como no siempre tienen delante lo que representa la palabra, lo pueden asociar también a imágenes mentales. El experto en la motivación en el aprendizaje de lenguas, Zoltán Doñe, tiene su modelo del yo ideal, que representa cómo yo quisiera ser, cómo me gustaría poder verme. Él dice, considero que el concepto del yo ideal es el mecanismo de motivación más fuerte y versátil. La imagen de nuestro yo ideal nos ayuda a formular metas para nuestro futuro y a alcanzarlas. El plan curricular del Instituto Cervantes habla de regulación y control de los factores afectivos y de visualizarse a sí mismo durante la realización de tareas complejas con éxito. En cuanto a los materiales, los profesores Hadfield comentan, si no tienes acceso a muchos recursos, usa la imaginación de tus alumnos. Ellos simplemente cierran los ojos y creen sus propias imágenes que son luego un estímulo ideal para una actividad oral o de escritura. Es fácil de hacer y puede ser muy útil. En todos los aspectos de la lengua podemos incorporar actividades con imágenes mentales. Por ejemplo, para trabajar vocabulario de animales y sus hábitats, podemos decirles que imaginen delante de ellos un perrito jugando, lo miren, y de pronto ven que la parte delantera se queda en perro, pero la parte trasera se cambia a gato. Y siguen mirando, y luego la parte delantera se cambia a mono. Siguen viendo estas imágenes mentales hasta que encuentren un nuevo animal que les gusta. Si tienen dificultades, podemos enseñarles... Luego comparten sus ideas con un grupo de 4 o 5 y eligen el nuevo animal que más les gusta, y preparan una presentación con dibujos, etc., sobre el animal y su vida, para presentar al resto de la clase, como si fuera un congreso científico. Y para hablar del pasado, les podemos pedir que piensen en categorías de cosas de la niñez de una persona, como juguete favorito, comidas favoritas, clases, vacaciones... Y en parejas, usan lo que tienen en su lista, y dicen a la otra persona, recuerda tu niñez y cuéntame lo que era tu juguete favorito, lo que hacías después del cole, que te gustaba hacer los fines de semana, etc. También para las destrezas son importantes las imágenes mentales. Por ejemplo, leer. El profesor Tomlinson nos recuerda que si los alumnos no ven imágenes mentales de lo que leen, les será difícil lograr una comprensión global, y su experiencia del texto será fragmentaria y superficial. Escribir. Si a los alumnos se les dice solo, tomar una hoja y escribir un texto, puede que no haya muy buenos resultados. Sin embargo, el uso de imágenes mentales puede vencer el miedo a la página en blanco y llevar a más interés y confianza de los alumnos y a escritura más creativa. Y hablar. Las imágenes mentales pueden facilitar el habla de nuestros alumnos. Por ejemplo, una actividad que he usado mucho, un nuevo yo. Aquí les damos una tabla, algo así, y les decimos que imaginen un nuevo yo, y se inventen nuevo nombre, profusión, talentos, etc. Y luego, delante de la clase, en pareja, se sienten como si fueran viajando en avión. Y no hay películas, ni nada que leer en el avión, así solo queda hablar con la persona al lado. Y lo hacen como si fueran este nuevo yo que han inventado. El resto de la clase siempre escucha con mucho interés, y todos se divierten. Y ahora, para terminar, una última imagen. Imagina que has dado la mejor clase posible. Todos los alumnos han aprendido mucho y han disfrutado. Están muy contentos, y tú también. Al terminar la clase, cuando salen, muchos te dicen cuánto les ha gustado la clase. Imagina, y puede ser realidad. El fin es el fin de nuestra presentación hoy. Pero espero que sea el comienzo de otro paso en el camino para ser profesores de verdad. Muchas gracias por estar aquí hoy. Me hacía mucha ilusión compartir algunas ideas sobre la importancia de lo afectivo en la enseñanza de lenguas. Y gracias a Elie and Airen por hacerlo posible.